Hola a todos y bienvenidos a este juego que me facilitaron los desarrolladores del mismo. Para ello poder mostrárselo a todos ustedes, esto es nada más y nada menos que The Last Farewell. Último Dios, versión 1.0. No sé qué trata, pueden ver ahí una gráfica bastante singular. Vamos inmediatamente a Single Player. No sé qué estoy eligiendo, no sé qué es esto. Estoy experimentando. Generando el mapa, lo cual me hace indicar que es un mapa de estos General Proceduring, o como se llaman, mapas generados proceduralmente, que no hay ninguno distinto, son todos, o sea, no hay ninguno igual a otro, qué sé yo, no lo sé. Creando mapa. Creo que no se alcanza a escuchar en el video, pero con suerte yo lo alcanzo a escuchar de una manera muy, muy extremadamente leve y bajita, una pequeña musiquita que trae el juego de fondo. Nada más que eso. Sobrevive. Schrodinger. ¿El gato? F para todo el gate door. Día 1. Uh, ok. Ya, pero ¿a qué debo sobrevivir? Ball in crafting. Crafting, a ver. ¿Ya? Ok, creo que el juego tiene lo suyo. ¿Puedo romper esto para sacar materiales o algo? Estamos quitando vida al árbol. Necesito madera de alguna manera. Ah, nos cansamos. Bien, no era la vida del árbol que estaba bajando, era nuestra resistencia. Eh, colector de agua. Me quedan 3 raciones, no estoy sediento. Bolsas de basura. Y muchas carpas acá. Ah, pero me imagino que debo buscar recursos de alguna manera. Ah, esto es lo que tengo yo. Ya, a ver. Ahí me agacho con la C y con qué, qué, ¿cuál equipo es lo que tengo? El tab no funciona. Ah, ahí, con la I. Estabas tomando un ítem. Bien. ¿Muchos pasos? Oh, oh, ché. What the fuck? ¿Qué era eso? Bien, entonces ya sé lo que debo sobrevivir. Era un tipo lleno de espinas. ¿Cómo lo voy a golpear? ¿Un poco de Coca-Cola? Llévate, llévate el agüita. Voy a suponer que eso fue como tomar el agua. Ay, me bajó la mitad. ¿Está de vida? Ay, hay dos acá. Ay, hay tres. Ay, hay muchos. Cerremos la puertita ahí. Vamos a tener que salir por otro lado. ¿Puedo salir por acá? De hecho, sí puedo. Oh, what the fuck. Bien, volvamos a la base. Me pregunto dónde está la base. Ay, ¿por qué estoy escribiendo? Porque presioné la T en lugar de la Y. Creo que está mi base. Ahí está mi puerta abierta. Bien, ¿cómo eliminamos a estos tipos que quedaron acá? ¿A golpe limpio? ¿A puño limpio? Me hemos sido infectados. Hemos sido infectados. Repentemos esto y luego nos preocupamos de cómo... Ya, a ver. Tienes una infección. Pueden morir si la dejas sin tratar. Los antibióticos deberían funcionar bien en contra de la infección. ¿Ya? ¿Y dónde conseguimos antibióticos? Por supuesto, una farmacia o lo que me imagino habrá que salir de este lugar. Ok. Ya, juego extraño, pero tiene lo suyo. Está entretenido. Necesitamos un montón de cosas que no sé cómo construir todavía porque no sé cómo conseguir materiales aún. A ver, ¿y dentro de la casita qué hay? Antes de que nos termine matando la infección. Estamos traumatizados. Ah, mira. Estás traumatizado por tu experiencia cercana a la muerte. You temporary speed and stamina. You can... Creo que falta una palabra ahí. Tú tem... Me imagino que es en relación con que afecta a la velocidad y estamina por lo que pasó. Y podemos tomar algo para calmarnos. Un axe bencon, que me imagino que será un medicamento, qué sé yo. Ah, estas puertas están cerradas. O sea, ni siquiera puedo entrar a la puerta de mi propia mansión. Tenemos simplemente 10 miserable HP. A ver, aquí. Ok, que me mate. Vamos a ver. Sí, me terminaron matando. Ha sido eslaneado por un no sé qué. Bien, sí. A veces hay que jugar el tutorial. No queda otra. Bienvenido, Survivor. Soy el Mayor. Hola, Mayor. Soy el Mayor. Hola, el alcalde. Gusto conocerte. Este es el municipio. El lugar más seguro de la ciudad. Te dejó algunos suplementos, suministros en el vault. Esto está por acá. Ya, 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 ya. Sí, 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 me estoy saliendo el tutorial. ¡Let's go the vault! Un palo. ¡Los fósforos! ¡Los fósforos! ¡Los fósforos! ¡Los fósforos! Eh, ya, gracias. Me llevo todo. El palo y los fósforos. ¡Maches! ¡Grrrreit! ¡Grrreit! Ok, the campfire, el campamento. Ya, muchas gracias por indicarme las flechitas. Sí, yo por darme las de papullo. No dijiste jugar el tutorial. y el juego es muy extraño entonces esto bien, perfecto bien, tenemos comida acá está eso estoy haciendo amigo orcalde ok, con el palito ahí está, no ahí está, estábamos cocinando la carne, perfecto está comiendo la carne cruda está cocinada, tomamos el bistec y cómetelo, dice ahí la misión vea, subió nuestra vida 135 estamos con sedientos tenemos que hidratarnos vea el colector de aguas está justo acá lo que hay tiene suministro limitado ¿por qué le pego? ¿por qué le pego al agua? ok, eso le voy a buscar suplementos, suministros capítulo 1 completado ¿ya? siguiente tutorial es necesario ajuste y necesario encuentra los suplementos, los suministros bien, alcalde ¿dónde vamos? bien, vamos entonces a salir puerta principal la CCC la dejamos cerradita ya no podemos estar afuera de noche porque vamos a morir inmediatamente según el juego nos dijo el mayor el alcalde así que él tiene toda la razón él sabe cómo funciona esto acá él sabe cómo funciona su pueblo bueno, pueden considerarse los ítems en el piso en algunos refrigeradores etc, etc let's have a look around o sea, simplemente debo explorar ahora ¿ya? está cerrado pero no tengo un lockpick así que no puedo interactuar con las dos puertas ¿ya? muchos lockpick bien muchos para cuando fracase en un minijuego pueden tentar otra vez miren, barras de chocolate son bienvenidas las barritas de chocolate no hay mucho acá no hay nada por acá aquí tampoco aquí tampoco esto no lo puedo abrir esto también lo abrimos aquí hay píldoras píldoras y más fósforos o maches en el refrigerador tenemos una bebida energizante y no hay mucho más el minijuego del lockpick a ver, rótala ya, esto me huele a ver si es como igual que los cel del scroll rompimos una lo importante es que tenemos miles de millones no pero las volví a romper si no vamos a quedar acá todo lo que sea necesario hasta poder ajá, ya ah, ya es tipo el del scroll perfecto llévate esto y eso también me acuerdo que existía en el del scroll creo que se llamaba la skeleton key la llave calavera que nunca era una ganzúa que nunca se rompía y podíamos intentar por supuesto todo lo que se nos daba la gana todas las veces que se nos daba la gana abrir una puertita bien, tenemos café más barrita de chocolate no puedo equipar ah no no puedo claro, una de una no puedo sobreponer las unas tras otras que había acá más matches tarro de zanax hay más chocolate ya se me está llenando esto ¿what? oh no bien, rompo una ventana bien, me rompí las patas pero estamos bien si, saltar de lugares altos puede ser peligroso no me digas aquí está el town hall hemos regresado aquí nada ha pasado como si nada capítulo 2 completado bien, entonces ya sabemos lo básico de recolectar y de sobrevivir dentro de la misma base vamos con el siguiente tutorial bien, geliando y crafteando perfecto si, estamos heridos ¿puedo comer chocolate? ya, vendajes y medkits ya tenemos mucho chocolate nos quitaron todo lo que teníamos entonces utiliza esto bien, vía recuperada no es malo ya te ves muy bien excelente mejor de lo que ya estabas ya, abramos el inventario aquí es donde crafteamos ítems necesitas poner el material en esta pestaña ok, tres piezas de ropa justo acá ya uno dos y tres ah, ahí podemos ya y la silueta ah, es un misterio lo que podemos craftear me imagino que claro, ya la primera vez es un misterio luego me imagino que después se sabe tu libro de recetas contiene todas las recetas desbloqueadas y puedes abrirlo en cualquier momento para abrir los clics en este ícono ok, ya bien están diferentes categorías armas recursos consumibles y salvaje salvaje ya por ejemplo no tengo un arma quiero ya quiero abrir el palo es lo que necesitamos para ya craftear está perfecto ya estoy entiendo voy entendiendo ok, open the salvaging tab and click ok, open the salvaging tab quiero una mochila backpack ya vea la crafting station si, esta está bacala vimos la primera vez que jugamos si, tenemos que construir una ya, donde sacamos palitos bolts and nails y metal scrap ok todo se hizo automáticamente ya, si ahí claro él nos la regaló básicamente eh, la misma crafteamos de la misma manera pero podemos craftear ah, hoy sistemas avanzados acá salvaging esto tenemos que dejarlo acá y ya esto entonces como es desmantelar los ítems ya voy entendiendo ya y me dieron metal scrap ya, pero aquí estamos en la crafting tab ya, pero aquí estamos en la crafting tab ya, metal scrap maravilloso crafting nos dio ingredientes para hacer algo pero que quiere que hagamos ok, un arma ok, un arma un arma un palo y tres cloth uno dos tres bien, antorchas y eso nos va a ayudar y eso nos va a ayudar a ver en la oscuridad ¿cómo salgo de acá? ah, ahí sí ahí sí y misión o capítulo completado siguiente tutorial noche y combate ya, ahora se pone buena la cosa bien, alcalde ¿qué hay que hacer? ¿qué está haciendo tarde? prepárate para la noche Spotlight ¿sarón de zone? ¿qué todo es Spotlight? una batería de auto nos regaló una y equípate la batería de auto porque sí Charge the Spotlight pero, ¿dónde está? ah, ahí está esto, ¿no? ah, tengo que yo juntar los cables ¡qué entretenido! vamos a ver las barricadas si es que aguantan ¿dónde está la barricada? ah, por acá sí, parece que está aguantando bastante bien wow vamos a... eh, ok ya, ahí reparamos tenemos el click para ir poniendo lo que hay que... ya, ah tengo que ponerlos manualmente los clavos y las maderas ya, no es no es la gran cosa pero interesante tengo que martillar los propios miren uno mismo martilla lo que hay que martillar bien hecho excelente ya, me dio materiales para guardiar la... ah, ahora ya de madera pasamos al metal qué bonito qué bonito lo vamos poniendo ah, esto hay que girarlo ahí, ahí ya ah, hay que girarlo claro, ya ya qué entretenido esto me gustó curioso curioso curiosísimo nicely done eso debería aguantar durante la noche sí, eso ya lo sabemos que arriba hasta cuánto queda para que salga de noche debemos estar en el town hall antes de que comience la noche o vamos a morir qué terrible hay algo de tiempo ahora debemos esperar derechamente hasta la noche bien de 2 minutos bajaron a 15 segundos de los cuales ahora quedan solo 10 maravilloso oye, ese sonido quiere ocurrir quiere pasar si no entra tenemos que matarlo ya sobrevive a la noche ya pero el tipo dijo que me había dado armas una una cosa para azotarlo perfecto si, lo escucho hold no sé qué estoy haciendo pero estoy presionando la F bien me imagino que la reforcé de alguna manera ya ya si, atacar y bloquear pero ah, entraron ah, están entrando por el otro lugar ya no sé qué pasó ahí pero bueno te pego un estoy azotando un azote ah, ok dropeó algo perfecto espíritu no pasa nada ahí sí ahí no puedo reponer esto por lo visto por ahora no ya, ya mucho tutorial ahora sí ya déjenme la acción y bien siguen entrando por donde mismo nailed 2 de 10 o sea 2 de 10 con el plank y ya está amaneciendo una noche bastante corta capítulo 4 completado excelente entonces ya lo sabemos básicamente todo hospital 5 progreso y archivos o sea y logros achievement según el título largo que ni siquiera cae en la pantalla o casi no cae en la pantalla ok, alcalde ¿qué hay que hacer ahora? estamos casi listos por último te explicaré el progreso y desbloquear nuevas recetas ah, ya creo que ya esta es la parte ya no tan relevante del tutorial contrato si firma acá si agregas hacer descuartizado comer nada llorar gritar morir y morir otra vez ok ah, le iba a poner la papulla no me dejó escribir nada entrarás con un 20% 20 de bonus health bien y con eso entonces terminamos el tutorial ¿cierto? ¿si? capítulo 5 completado el más corto y simple de todos simplemente firmar un contrato bastante malo pero no me queda otra vez firmarlo venjate papulla eso fue el tutorial de Last Forward se ve interesante se ve muy interesante con todas las cosas que vimos acá sin embargo bueno, pueden jugarlo solo pero me imagino que entretenido sería con amigos el tema es que no hay servidores no hay como nadie jugando esto no hay servidores públicos ni privados es como que nadie juega pero el juego por lo visto es bastante nuevo y espero que hayan podido darle una mirada aunque sea al tutorial porque ya es como al single player y no funciona nada pero al menos ya sabemos cómo es la cosa así que lo mejor está acá nomás esto es una pequeña muestra de lo que es Last Farwell y si les gustó por supuesto que pueden comprarlo y o seguirlo en la página de Steam en la descripción del video les dejo el enlace directo para que puedan hacerlo y de esa manera puedan jugar todos el último adiós de Last Farwell así que bueno gente nos vemos hasta acá si les gustó el video recuerden suscribirse al canal síganme en Twitter síganme en Facebook síganme en Instagram síganme en todos lados y comparte el video con todos tus amigos para que así podamos ser todos muchos más que estén bien nos vemos chao chao we will never be apart we'll be strange for them we will dance in the dark tomorrow is a better day